Fue este, Castillo, viene a buscarlo, viene a buscarlo Castillo Él dice que fue con el otro Viene a buscarlo Castillo Él lo vio Y el árbitro tiene que ir a hablar con el juez de línea, que lo expulsen Cuidado Ramiro, Castillo número 20, expulsado del juego Bueno, acaba de comenzar el partido La pelota hacia atrás, ahí le mete el pelotazo Peña Hacia la parte izquierda Se va correndo Moreno, Moreno, se va solo, se va solo, se va solo Entró al área, hace un bonito drible Va a centrarla, va a tocarla Dan el palo y la quitó Se queda la pelota atrás Qué barbaridad, pero no me empiezan a meter sustos hermanos Va a acabar conmigo Valdivieso que es un gran jugador Le toca muy fuerte, aunque viene atrás Echeverry Ahora viene Valdivieso Dispara fuerte y la pelota se va por allá, arribita de todo Vuelve para Castillo, ataca al equipo boiviano Vuelve Castillo, Castillo, Castillo y dispara Qué parada de Udamel Ahí está el toque, el laboratorio Ay, 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 a gol Ay, qué bonito disparo de Rey Está bien que nuestro fútbol es inferior Pero no tienen que perjudicar La zurda de Echeverry Cobra el diablo, cobra el diablo y la pelota se va, adiós Se fue para Bolivia, además Atención Venezuela Gerson 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 Todo Venezuela arriba Todo Venezuela arriba El centro elevado Y... ¡Gol! ¡Maldín Cobra! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡El Loreto se viene abajo! ¡Venezuela 1! ¡Bolivia 0! ¡El fin del mundo! ¡El estadio Lira se viene abajo, hermano! ¡Qué clase de gol! ¡Ya parece que gol acaba de marcar, hermano! ¡Qué preciosidad de gol! ¡Repiten ese gol, por favor! ¡Te lo pido! Ahí lo tienes El cabezazo, primero el tiro De Gerson Entrañaba peligro Teníamos el pálpito de la intervención Y Gianni Que buscó constantemente con su cabeza Batir a truco En esta tercera oportunidad Que tiene de cabecear Metió esa pelota Hasta el fondo del arco ¡Qué golazo! El que acaba de marcar Y Gianni se aparece Venezuela 1 Bolivia 0 Ahora entra Pais La perdió Ahora está aquí Por ahí no tenemos marcador Que se había ido arriba Valenilla ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! El peligro boliviano ¡El peligro boliviano! Boliviano ¡Qué se va! 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 ¡El centro hacia atrás! ¡El remate! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Maltín! ¡Polar! Gol del empate Estamos diciendo que Bolivia Ni arriba Y este empate En este momento Nos está matando Pero hay que levantarse arriba De todas maneras La jugada nace Del error del marcador izquierdo Nuestro Que se fue arriba Y dejó sin marca La parte derecha Correcto Y al no haber Un hombre que recupere balones Al no haber quien tranque En el medio campo Gente ¡Ay! ¡Qué se va a ir! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí se fue! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito Castillo! ¡Cuidado! ¡No vengas a agredir! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Mira Castillito es! ¡Eh! ¡Es violento! ¡Cuidado que va a disparar! ¡Va a pasar! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Para Gutiérrez! ¡Va a centrar! ¡Ya viene la pelota arriba! ¡Ah! ¡Ya se va la pelota! La quitó muy bien de atrás Parece que le dieron A un jugador venezolano Le dieron una forma Y fue este Castillo ¡Vin a buscarlo! ¡Vin a buscarlo Castillo! ¡Él dice que fue con el otro! ¡Vin a buscarlo Castillo! ¡Él lo vio! Y el árbitro Tiene que ir a hablar Con el juez de línea Que lo expulsen ¡Cuidado! ¡Que lo expulsen! Y Dudamel pone orden Sobre Ese es el agresor El número 20 Y una cosa Está bien Ramiro Castillo Está bien que nos pegan Por ahí adelante siempre Y no tenemos que Pero que nos vengan A pegar aquí mismo Ahora el juez de línea Dice que él no vio nada No vio nada Yo no vi nada Porque está ciego Como está ciego No vio Entonces que nos vengan A pegar aquí No, por favor Porque está bien Que somos inferiores Pero cuidado Como hombres Somos tan hombres Como los demás Así que aquí No vengan a pegar nadie Retiran a Ramiro Castillo Es que este es el que provocó todo Empezó a provocarlo En el saque lateral Cuando estaban alepatadas Por detrás Allá se va Tarjeta roja Y los Es tarjeta roja Porque quería ripostar O replicar la acción Pero ya ha sido expulsado El señor Ramiro Castillo Porque no se dejó ganar Nos iban a ganar Nos iban a golear Y ni nos ganaron Ni nos golearon Un empate Que mereció Además el triunfo El equipo venezolano Muy bien por Venezuela Su segundo punto No hemos ganado Pero por lo menos No hemos perdido El equipo venezolano